¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Torito! ¿Qué va a decir Omar cuando llegue? Ay, sí, lo sé, pero es Omar. ¿Sabes qué? Él ha hecho todo lo que yo he soñado. Síndrome, ¿no? Personajes en la tele, un entrenador Pokémon y ahora... Pedro en pantalla. ¡Ya! Voy a empezar con el programa. ¡Flixes! Bienvenidos a un nuevo video de Netflix Live. ¡Yo soy Górgoro Quesada! ¡Superhéroes favoritos! Y por aquí el cojín cantor Max Mostacho. ¡Superhéroes favoritos! Ay, bueno, con ese bigote, sí puedo creer que seas un mariachi. Sí, no, le puse onda. Hoy viene por aquí Omar Chaparro por el estreno de Como Caído del Cielo, que ya está disponible en Netflix. El caso es que Omar debe estar por llegar. Si mi sensor de ubicación no me engaña. ¡Se los dije! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Amigos, Górgoro! ¡Hola! Me gusta saludarte, mi querido Max. ¿Me puedo sentar? Sí. Gracias, gracias. ¡Muy amable! ¡Allá, Omar! ¡Perdón, perdón! ¡Respira, Omar Chaparro! ¡Lo respira de cerca! ¡Oye, Omar! ¿Qué? Bueno. Relájate, relájate. Te estábamos contando sobre... Oye, se te está moviendo el relleno para el lado derecho. Mira, mira. ¿Cuánto hace que no vas al baño? Estoy haciendo digestión. Sí. Recárgate tantito para acá para que se te vaya el forro para acá. Ahí está. Oye, Omar, ya hablando de series, ¿cuál es tu género favorito? ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Qué nos recomiendas? Me gusta mucho... Bueno, me gusta... Soy medio cursi, me gustan las películas de amor. Pero también me gusta mucho la ficción, la fantasía. Pues la verdad es que lo mío son las biopics. Por eso quiero contar mi vida. Pero algo así como al estilo de Los Dos Papas. ¡Tienes un error! ¡Fix! ¡No puedo jugar este rol! A ver, ubícate, Max. Son dos papas. Tú eres un cojín fanboy que ve Netflix todo el día. Bueno, pero se hicieron la serie de dos papas. ¿Por qué no hacer la serie de dos cojines? ¿Verdad? Sí. Claro. Aparte tú ya tienes la forma de papa. Idea millonaria, Netflix. Papas, pareces una papa. ¿Una papa azul? ¿Qué pasa? Oye, Omar, ¿qué opinas si hacemos una película de tu vida y yo te interpreto? Yo no tendría inconveniente porque la estatura ya la tienes. Las cejas son igualitas. No más, te conseguimos un cuerpo y ya. Oiga, pero retomemos el tema de yo ser Omar Chaparro. También te sigo en Instagram. Ay, fanboy. Y también he practicado el karate. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, haz una kata. Mira, ahí va. Ah, caray. Peligroso, ¿no? Sí, bravo. Y también quiero cantar y actuar y tal vez bailar, aunque no me salga tan bien. Pero, bueno, es que verás, Omar. Es que yo soy tu mejor admirador. Fanboy. ¡Córgoro! Ah, ¿qué? Oye, tengo muy poquitos fans. Deja que Max sea mi fan. Bueno, como quiero cantar, te quiero proponer un juego. Ah, me encantan los juegos. ¿Qué hay que hacer? Quiero aprovechar tus talentos y mostrarte los míos. Con este juego que se llama Gira y Canta. Por un lado tenemos canciones populares y por el otro personajes famosos. Ok. El reto para ti es cantar la canción como lo haría el personaje. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero el que pierda va por las pizzas. ¿Va? ¿Va? Y las paga. Sí, también. Órale. Eso no sé. Omar, ¿quién empieza? Obviamente Max, para que me ponga el ejemplo. ¡Ja, ja! ¡Ah, bien! Le tocó Paulina de la Mora y va a cantar Ichibicharaña. Vas. Ichibicharaña subió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. No sé si puedo superar eso. Olvidé cancelar el mariachi. Ahora vamos con Omar. Le toca la ruleta y... No quiero ver. No quiero ver. ¡Sí! Luis Miguel que canta El Sol de la Negra. Va, va. A ver si es. Va. A ver si es. ¿Dónde está bien? No, es que no me la sé esa. Ponme otra. Ponme otra canción. Ponme otra canción. Va a ser la de Pimpón. Pimpón es un muñeco. El guapo de Caratón se lava su carita con agua y con jabón. ¡Como me dice Pimpón! ¡Como me dice Pimpón! ¡Se lava su carita! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Esto está cojoludo. Esto va a ser un éxito. Vamos con la ronda 2. Sí, mi turno, mi turno. A girar la ruleta. La chilindrina con la canción El Piojo y la Pulga. Anda, esa es buena. Va. El Piojo y la Pulga se quieren casar y no se han casado por más de papas. ¡Ay! Muy bien, eso es todo. Vamos a la tercera ronda. La ruleta gira así para Omar. Muy bien, y le tocó el burro de Shrek con la cucaracha. Oígame no, oígame. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta, porque le falta, Federico, marihuana, que fumar. ¡Ay! A ver, espérame, usted está nomás ahí de juez muy fácil, ¿no? Sí, está bien. Desde las gradas, no se vale, señor. Yo digo que se baje al ruedo y ahora usted, Górgoro, te rajas, te rajas y Max va a decir a quién. Sí, esto va a ser... No, 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 no. ¡Ruleta para Górgoro ahora! Está bien. Tiene que cantar... ¡Campana sobre campana! ¿Campana sobre campana? ¿Con quién? Con Dory en cetáceo. ¡Campana sobre campana! ¡Y sobre campana una! Nosotros queremos encontrar a su hijo. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, la verdad. Gracias, gracias. Ahora entiendo por qué está de juez, señor. Es el mejor. Yo inventé el juego. Muy bien. Y dice... Le tocó José José. Las Mañanitas. Te la cambio por el Buki. Te la cambio por el Buki. Órale, órale. Va, va, va. Va. Amigos, gracias, antes que nada. Pero, ¿sabes cuál me sé del Buki? ¿Sabes la canción del perro de cuerda del Buki? Pues vas a hacer lo que tú quieras, entonces vas. Perro de cuerda, nadie es perfecto. Gracias, público. Los quiero mucho. Muy bien. Mirá. Que me encanta tu maridito. Ya me has dicho que tú eres fan de Pedro Infante hace mucho. Ay, soy muy fan desde chiquito. Tiene toda la discografía. Sí, desde que era un cojincito. Cómo me gustaría aprender a cantar. Quiero saber cómo te preparaste para esta peli. Sí. Híjole. Cantaba muy mal. No sabía cantar. O sea, como que Dios me hizo como Happy Feet. ¿Te acuerdas de Happy Feet? Sí. El pingüinito. Sí. Claro. Que quería cantar. Y le movían los piecitos. Sí. Y todos se burlaban. Sí. Esa es mi historia. Ah. Entonces, para mí, el haber hecho esta película es un logro y una satisfacción que no puedo dimensionarlo porque me puse a cantar, a tomar clases y clases y dije, a ver, Dios no me dio el talento, pero sí el corazón. Entonces, si trabajo, si me esfuerzo, si me entrego pedazos de piel y alma ahí... Sí. ¿Por qué no hacer una película? Ay, me identifico tanto contigo, Omar. Sí, hermano. Vente, vente. Vente al infierno. Condenados. Lo que pasa es que este Pedro Guadalupe dejó un relajo. ¿Qué? Lo que ustedes quieren es mandarme derechito al infierno, por adultero. Dame un besito. Es Pedro Infante por dentro. Pedro Infante, después de estar sesenta y tantos años en el limbo, baja a la tierra a través del cuerpo de este personaje que es Pedro Guadalupe y que se muere en el minuto cinco. Entonces, realmente, siempre soy Pedro Infante en el cuerpo de alguien más. ¡Ah! ¡Cocillita, cocillita, cocillita! Tú también, gol, gol, gol. El ganador definitivo y unánime es... Espérate, déjalo, doy la mano como en Señorita México. Abrázame. No tiene la mano. Sí, tengo. Sí, tiene. Me meto. No es la mano, perdón. Ya. Muy bien. Parece mano. El ganador eres tú. Sí. Tú. Yo. ¡Omar Chaparro! ¡Yeah! Gracias. Muchas gracias, Max. Max. Ya, ya. Oigan, yo tengo una cosa que quiero decir. Adelante. Si yo perdí, ¿cómo voy por las pizzas y no tengo manos? Sí. Pero tienes boca. Y lo más importante, tienes hambre. Ay, ¿quieres que me arrastre o qué? O vayan los dos, vayan los dos. ¡Ay, no! ¿Ves tú? Sí, échanos la mano. Por las dos. ¿Vas? ¿Quieres subir y darme una mano? Tienes razón. Yo voy. ¿Y sabes qué? Yo pago también. ¡Ay! Ahí vengo, ¿eh? Gracias. Ahí vengo ahorita. Oye, Omar. ¿Qué? ¿Qué queremos? Yo también los quiero. Aquí también. ¡Ah! 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 ¡Me quitaron una ceja! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! A ver, ¿qué pasa si hacemos esto? Mmm. Hola. Me veo más refinado. Oye, ya me lo llega Claudia, ¿no? Sí, creo que sí. Ya está por llegar. Oigan, recuerden, Flix, es que en estos días se acaba de estrenar The Witcher. La segunda temporada de Perdidos en el Espacio. No te metas con los gatos. Y, obviamente, como caído del cielo. Así que vean todos estos estrenos y cuéntennos cuál les emociona más. ¿Cómo estás? Ay, qué rico. Llegué. ¡Bienvenida! Ponte cómoda. Fíjate que Max otra vez estaba crocheando durísimo contigo. Ajá. Siempre, como siempre. Ay, Max. ¡Loser! Te hemos visto en la tele, en el cine, en muchos lugares desde hace años, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos de ti. Exacto. A ver cómo creer. Es que por eso te vamos a proponer descubrir tu verdadera personalidad. Ok. Con una ronda de personalidad. Se trata de responder lo que el corazón te dicte. No lo pienses mucho. ¿Estás lista? Listísima. Ana Claudia está lista. ¿Qué prefieres? Terminar en la cárcel, pero encontrar al verdadero amor. O que tus hijos te manden a un asilo, pero tener de roomie a tu mejor amiga. Ay, el asilo. Obviamente. ¿Qué prefieres, Ana Claudia? Retirarte a vivir en una casa del campo, pero tener que lavar dinero para el narco. O descubrir el mundo como un lugar nuevo cada día, pero haber pasado tu infancia y juventud encerrada en un bónger. Ay, este, la de lavar dinero. ¿Que esta de lavar dinero no es la de usar? ¡Sí! ¡Justamente! ¡No! ¡No! Bueno... ¿Qué prefieres? Tener poderes sobrenaturales, pero que te sangre la nariz. O vivir eternamente, pero tener que comer carne humana para sobrevivir. No, es que me sangre la nariz totalmente. The Stranger Things. Oye, ¿para qué usarías tus superpoderes, Ana Claudia? Para destruirte. ¿Qué prefieres, ser dueña de una exitosa florería, pero descubrir que tu marido usa tu ropa? O ser una rica famosa latina, pero con un marido que no puede dejar de ser infiel. Prefiero que mi marido use mi ropa. Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas. No. Claro, y trabajar con Manolo Caro aparte, que es increíble. Sí, es mi amigo. Yo hice una peli con él padrísima. Perfectos desconocidos, ¿no se acuerdan? Pues sí, la verdad estuvo padrísima y creo que todas las pelis de Manolo Caro están bien padrísima. Pero esta más. Ah. Eres toda una caja de sorpresas, Ana Claudia. Yo no me habría imaginado la mitad de tus respuestas, ¿eh? Romántica. Sí, un poco, la verdad sí soy un poco romántica. Me gusta. Bueno, bueno, el caso es que Ana Claudia está de estreno otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Qué veremos en Cómo caído del cielo? Soy una motopatrullera que trabajó en Tijuana y está padrísimo. Fue padrísimo formar parte del escuadrón de motopatrulleras. La patrullera. La música está increíble. Omar Chaparro también le salió padrísimo. Y pues su servilleta. ¡La mejor! Como siempre. Oye, Ana Claudia, ¿alguna vez te habían cantado Amorcito Corazón? Amorcito Corazón, yo tengo tentación. De un beso. Malísima. ¿Ya ves? ¿Y a dónde vamos? A donde sea, pero que sea contigo. Oye, Ana Claudia, ¿qué te parece si maratoneamos algo mientras pedimos algo de comer? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué rico! Antes de que empecemos, ¿hay algo que quieras recomendarnos para ver en Netflix? Obviamente, El Recluso. Ah, qué rico. ¿De mía? Con Ignacio Cerricio. Y Perfectos Desconocidos, ¿no? Ya están en la lista. Quiero que no recomienden mis películas. ¡Saben Flixes! ¿Y qué ponemos en Netflix? Pues esta de Peaky Blinders, a mí la verdad me piqué durísimo. Aparte hay cinco temporadas y puedes hacer maratones larguísimos. Te dura un chorro de tiempo y está padre porque si te picas realmente pues te dura un rato. Pues ya estamos, empecemos con Peaky Blinders. I want you. I break your heart. Already broken. Muy bien, pues ponle play. Ahí está el control. El control está junto a ti. Ah, donde siempre. ¡Llegué! Muchachos. Ah, caray. ¿A dónde se fueron? Ah, Ana, Claudia. Omar, me llevé a Max y a Górgoro a la lavandería. Bueno, ni hablar. Mis queridos Flixes, en lo que regresan mis amigos, no olviden por favor suscribirse si se divierte, si les gustó. Obviamente comente, comparta y ponga la manita arriba o dele like. Yo mientras aquí los espero y me voy a echar una pizza. Muy a gusto sin ellos. Mmm, qué rica pizza. Mmm. Tenía un pelo. Es guapo. ¡Sí, el control es nuestro hueso! Ya está, ya está. Te lo echo. No, no, no.